Bueno, este es el nuevo iRobot. Lo he estado probando antes un poquito. Con este cargador tienes que cargar la batería antes de empezarla a usar y la batería que la tengo puesta haciendo así. La extraes y la colocas. Tenemos la balleta de limpiado en seco, húmedo y mojado. Nos viene con dos balletas. Dicen que cada balleta tiene 50 usos. Coges la balleta, levantas el cacharrito. Introduces la balleta hasta que notas el click. Muy bien. Como podéis observar al levantar tenemos esto que es para desprender la balleta. Ya lo habéis visto. La balleta no tiene algo bueno ni nada malo. La puedes poner como quieras. Siempre queda enganchada. Y esto que es el depósito de agua. Ya vamos a venir aquí. Y... Lo rellenamos poco a poco. Vale. Nos dicen las instrucciones que debemos situar el robot. Vamos a colocar esto aquí. Así. Para que lo veáis. A unos 30 centímetros por cada lado. O sea, diríamos que así. Y apretar me lo veáis. Lo vécu. Hay una backed summonra. lo devlinked. Lo harán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!